Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Estados Unidos ha dispuesto de 10 escenarios deportivos para la realización de la Copa América Centenario en 9 estados del país norteamericano. El Levi's Stadium es un estadio multideportivo con capacidad para 68.500 hinchas. Está ubicado en la ciudad de Santa Clara, California. Su construcción comenzó el 19 de abril de 2012 y fue inaugurado el 17 de julio de 2014. El Rose Bowl Stadium se ubica en Pasadena, California. Con capacidad para 92.542 espectadores en el Rose, se jugó la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 entre Brasil e Italia. El CenturyLink Field en Seattle, Washington es un estadio bifuncional de fútbol y fútbol americano y su capacidad es de 67.000 aficionados con cancha de césped natural. El UOP Stadium en Glendale, Arizona es la casa de la Universidad de Phoenix. Abrió sus puertas en agosto del 2006 y tiene capacidad para 63.400 espectadores. El Energy Stadium en Houston, Texas tiene cancha de césped artificial con tecnología AstroTorpe. Su aforo es para 71.795 espectadores. El Orlando Citrus Bowl, conocido como Florida Citrus Balls, está ubicado en el West Lake, Orlando, Florida. Abrió sus puertas en 1936 y su capacidad es para 70.188 espectadores. El Soldier Field en el Bullham Park, en la ciudad de Chicago, es la casa del equipo de fútbol americano, los Chicago Bears. Fue inaugurado en 1924 y su capacidad es para 61.500 aficionados. El Lincoln Financial Field, al sur de Filadelfia, Pensilvania, fue inaugurado en agosto del año 2003 con el amistoso entre Barcelona y Manchester United y puede albergar 69.176 espectadores. El Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts fue inaugurado en el 2002 y puede recibir a 68.756 lichas. Y por último, el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Es un estadio multideportivo y su capacidad es para 82.566 espectadores. Aunque en un principio algunos de estos escenarios no fueron adaptados para jugar fútbol, pues en esta Copa América Centenario se han adaptado y han servido para este fin. Esperamos que nos acompañen en una próxima entrega de Tres Sports. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión